17 de octubre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto a 5 días del inicio de la tercera semana nacional de salud, la Secretaría de Salud informó que se han aplicado poco más de 99.000 vacunas, de las cuales 10.773 han sido contra el virus del papiloma humano, VPH, 71.145 Sabin contra la polio y 8.000 triple viral, SRP. También, se han entregado 36.341 sobres de vida suero oral, 79.407 frascos de albendazol, y 26.945 de vitamina A. Además, se han impartido 74.506 pláticas sobre prevención de enfermedades diarreicas, respiratorias y la importancia de la vacunación contra el tétanos neonatal. La Secretaría de Salud exhortó a la población a que se acerque a la unidad de salud más cercana, lleve su cartilla nacional de salud y participe en las actividades de inmunización, las vacunas son seguras, gratuitas y su aplicación es una forma eficaz de proteger la salud de las niñas y niños. Visite 14 times, 3 visits today.